Bienvenidos a su cita habitual con el deporte de la pelota, hoy desde el frontón municipal de Hormilla en La Rioja de Colorado, Prado y Merino II para enfrentarse de azul a Víctor e Iturriaga. Saludos pelotazales para todos nuestros buenos aficionados, tres riojanos hoy presentes en el frontón de Hormilla, unidos a un saber como el de Sartaguda, a Víctor e Iturriaga, Navarro, eso sí, pero que durante muchos años compitió con la Federación Riojana, así que muy vinculado también a esta tierra donde les vamos a ofrecer un partidazo a buen seguro, dado el gran estado de forma de los cuatro pelotaris en estos momentos, ya pasada la época estival con una propulsión de partidos importantes, está llegando ya el mes de otoyo, está bajando algo la intensidad en cuanto a los partidos, pero no en cuanto a la calidad. El juez David Aluti en la jornada de hoy saludando al público como es protocolario y va a lanzar ahí ya la chapa que decirá en este sorteo clásico dentro de la pelota cuál va a ser la pareja que ponga la primera pelota en juego, la chapa que ha salido del color azul, así que serán Víctor y Iturriaga los que seleccionen en el cestaño la primera esfera a poner en juego en el choque de hoy. Ahí tras recoger Diego Iturriaga la chapa y ofrecerla al juez, están los dos pelotaris, el de Zcara y el de Sarto Aguda seleccionando la primera esfera a poner en juego. Buena presencia de público hoy aquí en Ornilla y nosotros vamos como siempre con las fichas de los cuatro pelotaris. El delantero colorado hoy Adrián Prado Gómez, campeón de la competición Lenk en este 2023 junto a Josebal Dabe, nacido un 25 de abril del 95, 28 años para este pelotari riojano de Najera, un 80 de altura, 75 kilos de peso y delantero franquicia. También de Garfe, su compañero David Merino Soto, el zaguero de Villar de Torre, este riojano nacido un 16 de abril del 90, 33 años ya para este pelotari de un 89 de altura, 80 kilos de peso. Y zaguero de Garfe, prestado de forma excepcional, también la novedad en este verano de 2023, el nuevo fichaje de Garfe, Víctor Esteban Tercilla, nacido un 16 de marzo del 93, 30 años por tanto para este riojano de Zcara y unos 78 de altura, 77 kilos de peso. Y su zaguero Diego Iturriaga Urbiola, nacido un 18 de octubre del 91, a punto casi de cumplir años, pero todavía con 31, este zaguero Navarro de Sartaguda, unos 78 de altura, 84 kilos de peso, zaguero de Garfe y que me decía que no le pusiese tan bien en las retransmisiones, pero cómo no lo voy a hacer si se lo merece todos los días este punto honoroso zaguero de Sartaguda y que está realizando un 2023 magnífico. Bueno, pues ahí está la esfera en manos de Víctor Esteban y el choque queda a comienzo aquí en Tierra Riojanas, el primer ataque ya para Víctor Esteban, vaya salvada ahí de Adrián Prado, la dejada por dentro de nuevo del de Zcara y llega de nuevo el de Najera, rivalidad hoy máxima entre estos cuatro pelotaris que suelen entrenar juntos en la mayoría de las semanas, la proximidad geográfica que tienen y hoy en partido importante, como decimos en Ormilla, muy buena acogida por parte del público, un aficionado muy entendido el de esta zona, la localidad está a escasos kilómetros de Najera, ese cogollo entre Najera, Tricio, Hormilla, Uruñuela, Huercanos, Fuenmayor, miren, 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 ahora la calambora de Víctor, llega Prado, de nuevo Víctor, el sotamano con la izquierda defensivo de Merino, también la volea de Turriaga, con la zurda ahora el Navarro, va a atacar Víctor en el gancho largo a la diagonal del cuatro, con la derecha responde el zurdo de Najera, vaya intensidad en este primer choque, en este primer tanto de este partido, aquí, como decíamos, en Ormilla, un pedazo bueno ahora, de Prado, una corta ahí de aire y Turriaga, esta va a ser más complicada, resbala ahí un poquito el de Santa Buda, pero la lleva el verde, la paradita de Prado, imposible para Víctor, primer tanto para la pareja colorada, con esa paradita del vigente campeón de la competición, Lenk, vaya título, espaldarazo que confirma su carrera profesional dentro de Garfe, para el joven pelotari de Najera, ahí vamos a ver una nueva repetición de esa parada por el rincón, ahí, posición en la mano de volea, y como decíamos, campeón con todo merecimiento, este año se calaron las chapelas de la competición más dura, la competición en fase de liga, la Lenk, por parte de Garfe, bueno, dos minutos y quince segundos ya, desde el comienzo del partido, y aquí espadas, en todo lo alto y por todo lo alto, dado a la categoría de los cuatro pelotaris, y el gran estado de forma de los cuatro, la verdad que han realizado un 2023 esplendoroso, miren, miren cómo está David Merino, la ha puesto en el ocho, la defensa de Iturriaga, y es difícil decir qué pareja sale de favorita, quizá un puntito por encima de la colorada, por ese Prado campeón, David Merino, vaya, vaya, el gancho ahora de Prado, la defensa de Víctor Esteban, la golea, dos paredes de Iturriaga, no ha sorprendido a Merino, que ha llegado ahí a defender en el ancho, sigue el tanto vivo, hablábamos de un posible favoritismo, pero es que el ritmo del choque no nos está dejando comentarlo, hay ataques por parte de los cuatro, ahí por delante del cinco, la pelota servirá para Prado, la corta, pero Iturriaga atentísimo, Merino mete hacia pared, y responde la zurda de Víctor Esteban, insiste Merino en atrasar la pelota, problemas para Iturriaga, los solventa, un nuevo zurdazo de Merino, espléndido, ahí está el ocho, va a entrar ahí Prado, bien colocado Víctor, no le sorprende, Prado arriba, nuevo Víctor, el gancho ahora de Prado, imposible, para Víctor Esteban, segundo canto para Colorado, los dos finiquitados por el delantero de Najera, Adrián Prado, el primero de parada por el rincón, ahora van a ver ese gancho, tras esta defensa de Víctor, y ahí, que bien lo marca, perfecto, y lo decimos, cierto favoritismo para Colorado, pero yo lo veo bastante equilibrado este partido, Víctor, tras su debut en Najera, se ha puesto muy bien a este nuevo material de Garfe, lleva varias victorias consecutivas en esta última fase, antes de llegar a este partido, está jugando una multitud de choques, eso sí, quizá con paliza física, pero él y Diego Iturriaga suman mucho, un seguro en la zaga, como el finalista este año, tanto de la LEN como del torneo de Sarta Aguda, han tenido suerte en alcanzar el 22 en ambas finales, pero está también en un verano magnífico, pues abren el marcador azules, no sé, el gancho corto por parte del Dezcaray, ahí lo tiene, muy separado de pared izquierda, pero ha conseguido meterlo dentro de la cancha, donde ahí estaba la mayor dificultad, sujetar esa pelota y que no se te escape, más allá de la raya de contracancha, pero ha sujetado muy bien Víctor, y logran inaugurar el marcador aquí en Hormilla, cinco minutos y medio desde el comienzo del partido, equilibrio en el electrónico, ahí va Iturriaga, qué bien, coge altura en frontis, la coloca el ocho y medio, entre el siete y medio y el ocho, mejor dicho, ya la pelota y delante, en un trotón rápido, como es este de Hormilla, vamos a ver qué hace David Merino, qué bien recoge con la derecha, la pone en el siete, la respuesta con la zurda desde Sarta Aguda, está encaprado, pero no la ha hecho con la mayor corrección técnica posible, la dejada por el ancho a Aide Merino sorprendiendo, atento Víctor, un partido interesante en este comienzo de choque, aquí en Hormilla, con los dos delanteros buscando terminar, en dos paredes Aide Víctor, la respuesta de Prado, Víctor arriba, de Aide Merino, la abre hacia el ancho, la recoge de nuevo el de Zcaray, el golpeo del de Najer a la zaga, el bien se reace Iturriaga para llevarla al verde, su brazo de Merino, un buen partido hasta el momento, me está gustando, la verdad que después de todo el tute veraniego, dos paredes ahora de Víctor, la dejada en el ancho de Prado, tantazo, 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 aplaude el público de Hormilla, ahí ven prácticamente repleto el aforo de este frontón, hemos visto el mejor tanto del partido, tras una carambola de Víctor, escalofriante, que merecía tanto la verdad, y la vamos a ver, como le sacude el riojano, iba a su paisano de Najera para dejarla ahí en el ancho, imposible de llegar, le decía Víctor, no me puedo apartar de aquí, que estoy en el suelo, pero Víctor miraba resignado hacia el cielo, que dice, bueno, que me da igual donde estés, que esa pelota era imposible, creo que el de Zcaray pensaba que iba a ser tanto, pero vaya la defensa de Adrián Prado, ahí los ven, a los cuatro pelotaristas, magníficamente preparados físicamente, después de un verano durísimo, con multitud de partidos, ya saben, lo que sufre cualquier deportista, y estos especialmente con las manos, además, dos arriba para Rojos, este comienzo de choque, aquí en Hormilla, ataca Víctor con el gancho, Prado que recoge con dificultades, regresa, corriendo a la cancha, en el 9 y medio, la apuesta debe estar ahí, y ahora el ataque de gancho, bueno Víctor, va por todas, ahora con la volea, toca el pique, la recoge Merino, el golpeo atrás, la defensa de Prado, vayas tantos estamos viendo aquí, y ahí la quería dejar en el ancho, pero ha golpeado la chapa, primer error, en el partido, golpeo este era muy bueno, la defensa de Prado, ahora Víctor con la izquierda, la quiere dejar ahí, viendo que ha descolocado a la pareja roja, el zaguero está delante, y el delantero, en la parte de atrás, aunque ya sabe que David Merino ahí, fue una barbaridad también, lo suele hacer en los entrenamientos, colocarse en muchas ocasiones, a jugar de delantero, o sea que ojito, con el juego de David Merino, y de lente, en saque de Prado, pequeño estironcito, en el marcador, por parte de la pareja roja, se van tres arriba, suena bien, además, el material en este frontón, clásico de la pelota, extiende ahora, su zarpazo Prado, con la izquierda, la va a buscar de aire, entra con el gancho, Toracento, en contracancha, para devolver esa pelota, y luego el descaray, como le sacude, ahí al siete, ahí le ha montado más la pelota, Merino, vamos a ver la repetición, pero se bala un poquito, en la cancha, cuando hemos llegado, suele Tomás, dar un producto especial, para que, después de barrer, ni fregar el frontón, lógicamente, para que se agarren, más las zapatillas, pero aún así, ahí, le ha costado a David, el gancho, bueno, se ha ido por uno, por mucho, por muchísimo, esa pelota a la contracancha, del delantero riojano de Escaray, lo vamos a ver, en el dos, fíjate que ha sujetado antes, estando mucho más abierto, o sea, mucho más alejado de la pared izquierda, y ahora, excesiva fuerza, y, error en la dirección, en ese remate, de Víctor, hace que Coloado, un tanto más, este comienzo de choque, cuando hemos superado ya, los 11 minutos, Merino, con la tumba bien, Diego Iturriaga, un partido hasta el momento, perfecto, la parada de Prado, llega Víctor, ahora hacia Nacho, llega Iturriaga, lo deja también el ancho, ha llegado Prado, vaya tanto, estamos viendo, vaya partidazo, la dejada de Víctor, llega Merino, vamos a ver, vamos a ver qué hace Víctor, se lo tira a los pies de Merino, pero que se rehace, golpeará atrás, ahora Víctor, no, la cortada, perfecto, perfecto, otro tantazo, aquí en Orguilla, madre mía, el partido que estamos viendo, hacer tanto también para Víctor, tres lleva Prado en ataque, vaya defensas, ya ha terminado final, engañado con la postura, parecía que iba a golpear atrás, yo también lo comentaba, pero, viendo descolocada de nuevo a la pareja colorada, ha decidido jugársela ahí delante, ahí lo van a ver, esa dejada rápida, perfecto el de Zcaray, está al lado de nuevo Prado, ya no sabía si la dejaba delante o atrás, con ese contrapié, y al saque Víctor, voy a emparejar un poquito el marcador, se acercan hasta los dos tantos, si tu riaga se le escapa el pelotazo, va a entrar dentro de la cancha, y vino atento también, bueno, pues ahí viene, partido entretenido, yo creo que el material perfecto, cuando le sacudas, le sacudes, vuela, como ahora hasta el nueve, que ha hecho David, pero, perfecto, para las condiciones de juego, y de equilibrio entre los cuatro pelotaris, para que no se vaya el material, ni por arriba, ni por abajo, ni que sea excesivamente, veloz, y rápido, ni, demasiado bajo, o pesado, o tosco, me está gustando bastante, miren el zurdazo, y ahora, la golea de Iturriaga, es que está perfecto, y zurdazo de Merino, y hay que sujetar eso, y ahí está Iturriaga, para sujetar, y ahora va a volver a atacar Merino, y ahora la cruza más todavía, inteligencia, espera a la bote, la golpea por pared, Prado, Víctor de aire, ahí va Adrián, se coloca, y se recoloca, Iturriaga, para llevar una pelota complicadísima, Merino mete hacia pared, esas son palabras mayores, pero, se vuelve a rehacer, y Prado, que insiste a la zaga, obviamente delante, tiene un hueso duro de roer, Adrián, con Víctor Esteban, pero, no rehúye ninguno la pelea, vamos a ver Merino, ataca Prado de aire, Víctor, David, que bien aire, hacia atrás, qué clase tiene este pelotón, ahí de Villarres, torre, la paradita de Víctor, llega Prado, vaya defensa, se ha hecho en el ricón, le ataca Víctor de nuevo, se la saca de encima, como puede el de Nájera, la volea de Iturriaga, ahora le va a venir una malísima pelota, ahí lo vemos, pero, vaya condiciones técnicas, de nuevo de aire, vamos a ver qué hace Merino, golpea atrás, eso ya va a ser Guterga, muy, muy, muy complicado, y encima, ahí le vuelve a hacer un extraño, aplaude el público, el zarpazo atrás, de David Merino, ha tenido que venir el tanto, ahí, por un, ahí en el suelo, ha agotado mal la pelota, lo van a ver, y eso ha engañado, Iturriaga, que estaba haciendo unas defensas increíbles, pero claro, hay que sujetar, ese golpeo de David, ahí, desde el cuadro nueve, y lógicamente, con este tute, que se han dado, en este primer cuarto de hora de partido, han ido a las sillas, doblando en el marcador Prado, y Merino 6-3, a Víctor Iturriaga, aquí, en el frontón municipal de Ormilla, con grandes y buenos aficionados, bueno, muchos ahora, se han dado cita en el frontón, pero, están en plenas vendimias, los buenos caldos de esta tierra, y sobre todo de esta zona, en concreto, esas, vides, esos viñedos, ahí, bien regados por el Najerilla, el río Oja, el río Ebro, principalmente, en todas, estas tierras del valle, en la zona de Rioja, falta, de aro, prácticamente, hasta, las cercanías, de Logroño, Navarrete, y Puel Mayor, y bueno, pues, otra de las riquezas, de la Rioja, junto también, con, sus pelotaris, de los que, hoy tenemos, tres, en este partido, clara muestra, vaya golpeo de Merino, vamos a ver que Cinturriaga, se come un poquito el bote, y ya no la va a llevar, como está David Merino, segundo tanto, de manera consecutiva, para el de Villar de Torre, Siete, tres, abriendo hueco, en el marcador, certificando, en principio, ese favoritismo, que nos decían, los aficionados, a la entrada, al frontón, y que yo, pues, les ponía algo en dudas, digo, yo veo el partido, muy, muy nivelado, eh, y, últimamente, he visto a Víctor, alcanza con facilidad, el 22, sean los rivales, que sean los que tenga delante, y con un compañero, como digo, Iturriaga, para mí, son pareja, a tener muy en cuenta, no quitando el poder, unos Prado y Merino, que conquistaron, hace un par de ediciones, también, el torneo de bodegas, Tarón, de manera conjunta, la verdad, que cuando juegas, además, con la gente que entrenes, habitualmente, todavía, pues, sumas más, como pareja, los problemas, para Itu, que ahora, le están atacando, de manera constante, los dos integrantes, de la pareja colorada, que bien Prado, ahí, hacia el ancho, la defensa de Azules, vamos a ver si llega, Iturriaga, y, por poco, pero, no lo ha conseguido, dejada de Prado, cuarto tanto, en ataque, ni un solo error, en el partido, para Adrián, lo cual, suele ser habitual, también, en el fútbol, Pelotari, de Najer, un chico, que termina, los partidos, quizá, no con tantos, tantos, en ataque, como Víctor, como Eneco, la vaca, como Ugaiz, Elizalde, como Asier Arteaga, por poner algún ejemplo, pero, siempre, con muchos menos errores, que los pelotaris, que hemos comentado, o que otros tantos, dentro del, plantel de, Arte, bueno, pues, la pelota, por el en juego, de nuevo, en manos de Prado, 18 minutos, y medio, desde el comienzo, del partido, que se cumplen ahora, cuando, resta, y tuve haga, ventaja importante, ya en este comienzo, del partido, 5 arriba, para rojos, y azules, que no se deben, despistar, porque el partido, parece equilibrado, en cuanto al juego, en cuanto a los tantos de ataque, pero, de momento, la diferencia en electrónico, es importante, cuando ha llegado ahí, el primer, error, no forzado, en el partido, rápidamente, azules, que se han ido al cestaño, de David Zalutid, intentar, cambiar, el material, en este deporte, cuando consigues el tanto, tienes la opción, de ir, al cesto, que sustenta el juez, con las, seis esferas seleccionadas, previas al partido, y decidir, cambiarla, porque, es otra de las circunstancias, importantes, de nuestro deporte, el material, las esferas, siguen siendo, realizadas, de manera artesanal, con lo cual, esto no es, matemática, de fábrica, vamos a decir, unas botan, un poquito más, otras salen, un poquito menos, unas son más pesadas, otras un poquito más ligeras, siempre dentro de un límite, entre los, 103, y los, 206 gramos, en cuanto al peso, y en cuanto a su comportamiento, dentro de la cancha, que para eso está la intendencia, antes de cada partido, antes de cada festival, para eliminar las pelotas, que hayan podido salir, excesivamente fuertes, o excesivamente cortas, no lo comentaba en el otro día, todavía le sorprende a la gente, sobre todo, más foránea, nuestras latitudes, el sonido, parece como una piedra, que ocurrió una pared, de cómo, se realizan, estas pelotas, que nos explicaba, que el núcleo, antiguamente, solía ser de madera de bó, ahora más bien de látex, y un cierto grosor, unos más pequeñitos, unos más grandes, y luego, rodeada, y bien apretada la lana, en cuanto a ese núcleo, luego, los ochos de cuero, cosidos, y este es el espectáculo, que nos ofrece, con ese material, el pelotaje, y es caray, esa dejada corrida, muy diferente, al primer tanto de dejada, que la ha hecho ahí, rápida, aquí con muchísimo efecto, y llevando la pelota, ahí hacia pared, cuando ya le había complicado, a Adrián Prado, ahí en su segunda dejada, preciosa, en cuanto a la terminación, y azules, que les avisábamos, de que se van colados, en el marcador, y nos han hecho caso, y están, rehaciendo el electrónico, la boliada de Víctor, ahora, no ha buscado la chapa, los problemas para Itu, la lleva el verde, el gancho de Prado, la defensa de Víctor, el sotamano, del de Villar de Torre, la deja ahí, de nuevo Víctor, viendo que había trastabillado, el zaguero riojano, y suma, su tercera dejada, ha estado hábil, ahora Víctor, hay que reconocérselo, en cuanto al juego, bueno, pues todavía, aprieta más el electrónico, la dupla azul, este interesante partido, bello partido, disputado partido, con buenas terminaciones, aquí en Ormilla, buen festival, el que ha traído Barca, la promotora, Calago Ritana, que ha tenido un verano pletórico, en este 2023, multitud, de partidos, de festivales, localidades mayores, menores, muchos ya, muchos ayuntamientos, demandando ya, la presencia, de los pelotarios del Garfe, en otras fechas, cerrando calendario, para, el año que viene, que viene la parada, de Víctor, lleva ahora, tres tantos, de manera consecutiva, cuatro de tacada ya, para, azules, y este tanto ahora, de parada, por el rincón, para el de Zcaray, para ponerse, a un solo tanto, de lograr la igualada, hablábamos nosotros, de la multitud de, de pueblos, y de localidades, cerrando ya, con la gerencia de Garfe, la presencia, de un nuevo festival, o de un nuevo partido, en su frontón, fechas todavía, mucho de 2023, y, también bastantes ya, de 2024, pues, error ahora de Víctor, nueva pelota, que manda la contracancha, ha tenido tres errores, una se le dio la chapa, en el límite, pero, los dos, ganchos, a la contracancha, se le han ido, por mucho, en los dos errores, así que, colorados se rehacen, cambiarán de pelota, buscarán la anterior, con la que habían, abierto, esa brecha, en el electrónico, e intentarán, volver a, tomar de nuevo, ventaja, y el resto de Víctor, qué mano le echa, Víctor, este gana a sus tagueros, en el resto de los ataques, en cuanto a la pelota, en cuanto a la pelota, viene un poquito complicada, ahí está, el riojano, de Zcaray, para, defender los intereses, de su pareja, y echar una mano, a su canguero, ahora entra, y desde el cuatro, también, a la diagonal, del mismo número, donde defiende, Adrián Prado, Berino, no encuentra, Turian Frontis, pero, obliga, y lo vuelve a hacer, no encuentra demasiada, para el lateral, pero los problemas para, y Turria, que no se esperaba, que se le abriese la pelota, se escapan, hasta los tres tantos, ahora, de nuevo, la pareja roja, tuvieron esa misma ventaja, en el 4-1, y en el 6-3, y luego consiguieron, su máxima ventaja, en el partido, hasta el momento, con el parcial, de 8-3, 5 arriba, saca Prado, 25 minutos ahora, desde el comienzo, del partido, aquí en Hormilla, para todos nuestros, buenos amigos pelotazales, los fieles seguidores, de la pelota, de semana, tras fin de semana, en sus televisores, y luego, cuando, tienen cita de Garfe, cerca de sus, localidades, ahí acuden, en masa, porque, la verdad que este verano, pasada ya, esa época nefasta, del COVID, y los ronzones, han acogido, una presencia, de público, espléndida, la verdad que, es un par de resaltar, ahí la pelota, de Iturriaga, que bien lo ha hecho, Iturriaga, y cierra el puño, era lo que pretendía, el de Sartaguda, salió también, hasta mejor, de lo esperado, ahí se abre a Merino, al ancho, Víctor ahí engaña, con la postura, deja esa pelota cortita, cuando Merino, lo que pensaba, es que iba a golpear, en largo, y que era la lógica, había acogido, y, me ha sorprendido, a los dos, incluso, al de Najera, que siendo azul, decía, cual podía haber yo, reaccionado, esa pelota corta, bueno, de nuevo el saque, en poder de azules, Víctor, que bien extiende, eso va lejos, al 10, a restar, prácticamente, 36 metros, ahí, desde donde, responde Merino, Víctor, bien atento, antes de que golpease, Panez Prado, para defender esa pelota, Iturriaga, sin un solo error, en el partido, todo lo que ha tocado, la puesta en el verde, la parada defectuosa, de Merino, y el ataque de Prado, más defectuoso, todavía, segunda pelota, que no pone a buena, en el partido, Adrián, está la contracancha, y ahí estamos viendo, la repetición del tanto, y como marcaba, hacia donde, debería de ir el marcador, azul es, David Zalutti, con ese brazo extendido, hacia la derecha, ya sabes, brazo hacia la izquierda, tanto colorado, el brazo hacia la derecha, tanto azul, vaya golpeo, ahora de Iturriaga, que bueno, la mete ahí, en el cartel, de Peña Clara, como la ha sacado, Merino, insiste, Iturriaga, desde el 9, Merino, pero como no te voy a poner, bien chaval, si juegas a las mil maravillas, bueno, como los cuatro, en realidad, pero es que, como lo destacaba el otro día, el joven Iturriaga, chicos, me dicen por ahí, que si te pago, digo, que no hace falta, no hace falta, miren, miren, miren ahora también, David, que juego de zahoreros hoy aquí, con dos bravos delanteros, es que el espectáculo, también está atrás, disfruten del juego, de estos, chavales, auténticos artistas, Merino, impresionante, desde el 8, medio, Iturriaga, Prado, ahí va Víctor, echar una manita, con ese sotamano, deja pasar Adrián, para el golpe de Merino, con esa zurda de oro, del de Villar de Torre, al 9, con la izquierda, bien Iturriaga, sotamano, de Víctor Esteban, pruebas para Merino, ahora la parada por dentro de Víctor, rápida, espectacular, esto de rabia de Víctor, al empatar el partido, han estado desde el primer instante, por debajo en el marcador, séptimo tanto, de los 10 que llevan azules, los ha conseguido, el de Escaray, tanto estaba sido precioso, y como lo ha cogido ahí, en el 3, bueno, 2 y medio, vamos a decir, para, ser correctos, y ahí tiene, primera igualada, en el partido, abrazo en el marcador, en el cartón 10, entre Prado y Merino, contra Víctor Iturriaga, de azul, aquí en el frontón de Hormilla, el público encantado, aplaudiendo a rabiar, los tantos, de uno, me voy a aventurar hasta el momento, de los mejores partidos, que les hemos ofrecido, en las últimas semanas, en cuanto a calidad, en cuanto a equilibrio, en cuanto a remates, la verdad que hemos ofrecido, muchos y buenos, en este 2023, pero este de Hormilla, está resultando espectacular, el resto de Prado, al saque de Víctor de aire, la dejada de Víctor, rápida, vaya defensa de Adrián Prado, increíble, el gancho de Víctor, pero ahí quien estaba, David Merino, Iturriaga con la izquierda, deja pasar, ahí llega David, Víctor, que insiste, en buscar al zaguero rival, ahí se aporta, le ha dificultado, la pared izquierda, y se ponen por primera vez, por delante en el partido, la pareja azul, bueno, pues a algunos ya les diré, al terminar el partido, tan favoritos, tan favoritos no eran, porque, esto está equilibrado, incluso, en este momento, azules por delante, pero bueno, todavía queda mucho partido, por delante, mucho choque, muchos minutos para disfrutar, ya lo saben, a través de la 7 de la Rioja, de Navarra Televisión, de Castilla León Televisión, de Tele Bilbao, de Teodonosti, de Televitoria, fin de semana, tras fin de semana, con el deporte de la pelota, con el deporte más tradicional, con nuestro deporte, ataca Prado, y el de Víctor, Prado por dentro, eso va a ser imposible, para Iturriaga, y así lo ha sido, segundo empate, esa pelota, hacia adentro, por parte, del de Najera, hacia el rincón, vamos a ver, en la repetición, ahí, como la machaca, hacia pared, Iturriaga, lo había visto, y lo sabía, pero, imposible, van a buscar colorados, en la nueva pelota, parece que la anterior, se ha desgastado, un poquito, tienen algo, con un poco más de salida, aprovechar el dominio, relativo, eso sí, de Merino, en la zaga, pero, golpeando un poquito más, y poniendo la pelota más lejos, que Diego Iturriaga, hablamos nosotros, de nuestras televisiones, amigas, y como no, también, para los más jóvenes, para los más mayores, a los que les gustan también, las nuevas tecnologías, pueden ver, los partidos, a través de, de internet, de la web de Garfe, y del YouTube de Garfe, pinchar ahí, pueden ver, partidos anteriores, de otras fechas, y cada semana, uno de estreno, todos los lunes, después de la retrovisión, del fin de semana, se sube al canal de YouTube, y pueden disfrutar, de todos los partidos, que ofrece, audiovisualmente, la promotora, vamos a ver, que hace Prado, por dentro, Víctor, se le va a marchar, así que, 12-11, en favor, de la pareja roja, momento, en el que, los cuatro pelotaris, acuden ahí, al set, de Isofret, la pareja colorada, más, celérica, que el azul, ahí lo hacen, el de Sartaguda, y de Azcaray, uno arriba, para, colorados, para Prado y Merino, ante Víctor, y Torriaga, aquí en el, front, el municipal de Hormilla, en La Rioja, bueno, pues con este marcador, con este partidazo, que estamos, disfrutando hasta el momento, esperemos que prosiga, a la vuelta, de visitar, nuestras amplias, generosas, y surtidas, las galerías comerciales, el espectáculo, que están ofreciendo, sobre la cancha, los cuatro pelotaris, y nada, que siga el equilibrio, en el partido, esos buenos remates, esa lucha, entre, los cuatro gladiadores, que tenemos hoy, sobre la cancha, así que nada, en unos segunditos, aquí de nuevo, con todos ustedes. Regresamos aquí, desde el frontón, de Hormilla, en tierras riojanas, con una ventaja, por la mínima, para la pareja colorada, 12-11, saludos pelotazares, para todos nuestros, buenos aficionados, que sé que son, ahí fieles, a nuestras retransmisiones, un partidazo, que estamos viendo, hasta el momento, no sé, cuál de los cuatro pelotaris, podría destacar, porque están, los cuatro, en un nivel altísimo, quizás, un puntito por encima, Merino en la zaga, y un puntito por encima, Víctor Esteban, ahí, en los cuadros, alegres, en los cuadros delanteros, vamos a ver, qué es lo que nos da de sí, esta nueva fase, del choque, a ver qué pareja, alcanza, el 22, superada con creces, la media hora, desde el comienzo, del partido, y qué pareja, finalmente, se alza con la victoria, hoy, ya veo, los cuatro pelotaris, súper motivados, zarpazo de Víctor, perdón, de Merino, y el tanto, para rojos, ahí vienen, ahí vienen, ven, y viene, el pelotazo, de Merino, y Turriaga, que con la izquierda, no la puede poner a buena, el partido está, bueno, de observar, todos los pelotaris, intentando cerrar bien, este 2023, para acreditar, frente a la empresa, el buen año, que han realizado, que está, pues, decida, optar por, la renovación, veremos, la parada, escalofriante, ahora, por parte, de Adrián Prado, una nueva parada, es el séptimo, tanto, en ataque, para Prado, ahí ven, donde tiene los pies, detrás del tres y medio, ahí es imposible reaccionar, nada más, tiene el peligro del cancho, con lo cual, Víctor se abría, hacia la zona de contra cancha, saque, tres arriba, para, la pareja roja, Víctor, muy zarpazo ahora, lo hemos dicho, en la primera fase, pero azules, necesitan volver a reaccionar, porque, esta fase inicial, tras el descanso, Víctor, llega Prado, con dificultades, vamos a ver, Víctor, terminar ahí, hacia el ancho, con un nuevo tanto, el octavo, en esta ocasión, para Prado, para Víctor, quería decir, remate, hacia el ancho, lo he visto yo, excesivamente, fino, ahí, pero bueno, se ha sujetado bien, simplemente marcando, y Merino, lo había observado, con mucha, intuición, pelota sale, comprado en el suelo, pero, imposible defender, bueno, pues, 14-12, para colorados, como decían, los del antiguo Sanzas, 12-14, porque, iba a ser Víctor, el que saca, ahora, con todos los marcadores, en todos los frontones, ustedes, que los siguen, visualmente, a través de sus pantallas, pues, la tradición, se ha transformado, en otra nueva tradición, decir, siempre por delante, el marcador de colorado, hasta la finalización, del 22, impera, la pareja que se comienza, bueno, un deporte también, lleno de tradición, y lleno de clasicismo, que también va evolucionando, como no, va a tener de dos tiempos, así que, tampoco hay que ser, excesivamente radicales, o excesivamente talibanes, y, hay que permitir todo, y, sobre todo, cuando es con buena intención, y con ganas de, mejorar nuestro deporte, o de ponerlo a la altura, de otros, que quizás han cogido más fama, o, más aficionados, una que nunca, lograré entender, el primer partido de pelota, no puede, volver, a ver otra cosa, en su vida, que disfrutar, de este deporte, sin denostar los demás, pero, ponderando, el valor, el talento, el juego, el esfuerzo, el punto honor, la fuerza, la velocidad, que tienen, estos pelotaris, jugando, a mano limpia, contra una pelota, que se hinca, cada vez que la golpea, así, cada vez hace menos daño, vamos a ver Iturrián, ay, sí señor, puesta en el verde, vaya defensa, y encima le ponen pruebas a Prado, la volea de Víctor, levanta los brazos, es imposible, después de lo que hemos levantado, que nos ha dado el tanto, la verdad que el choque, me está gustando muchísimo, espero que ustedes estén disfrutando, también en sus casas, esta pelota de Iturriaga, tiene un mérito terrible, el llevar la buena, y ay, que rápido está Víctor, un tanto de suma dificultad, la pelota de Víctor, también algo mordida, desde el golpeo de Iturriaga, esa defensa también, trastabillando de Prado, ahí, pero, ahí como la cuna, para llevar la de volea, hacia el rincón, y conseguir, un nuevo tanto, al borde del empate, recuerden que, hemos tenido igualadas, en el marcador, en el cartón 10, y en el 11, igualada 14, está de aire Prado, también echando una mano a su saber, la carambola, con la izquierda, a dos pares de Víctor, ahora hacia adentro, y hacia el pique, espectacular, espectacular, Víctor Esteban, yo creo que vamos a dejarlo del mejor tanto de desierto, porque, están siendo tantos, o sea, hay tantos y tantos buenos, que lo mejor es disfrutar del partido, ahí hacia adentro, Víctor, después de la carambola, dos paredes, prácticamente, un gancho de derecha, hacia adentro, bueno, este presentador, que está disfrutando hoy, una barbaridad, de su deporte, que lo hace todos los días, pero hoy está, degustando de manera especial, ahí, llega el error, le suele pasar esto también, al Dezcaray, tras la tercera igualada, pues Víctor, que suma, una multitud de tantos, diez ya, en concreto, de los catorce, de su pareja, pero lo suele combinar, con errores, así un poquito, buenos, seros, vamos a decir, ahí vemos, nueve tantos hechos, cinco errores, dos, a la contra cancha, una chapa, y, este ahora también, y nada, colorados que, a lo largo del partido, siempre han ido, un poquito por delante, y vuelven, de nuevo, a comandar electrónico, Merino, buen golpeo, problemas para Iturriaga, que Adel, Iturriaga hoy, madre mía, está haciendo un partido, soberbio, de esa tabuna, además, con los ataques, que viene sufriendo, la de Aire Prado, Azul, es un gran partido, en defensa, grandísimo, enorme, vaya pelota, de Merino, increíble, vaya defensa, de David Merino, la pelota, ahí corrida, con efecto, de Prado, por pared, la pide Merino, madre mía, dónde va eso, casi en Hormilleja, si no la corta, Diego Iturriaga, un pueblo que hay aquí, muy cerquita de Hormilla, pero al nueve y medio, la va a llevar Iturriaga, sí, madre mía, no me lo creo, lo que están defendiendo, azules, y colorados que insisten, el sotamano ahora de Prado, Iturriaga desde el nueve, la para Prado, se ha equivocado, ha llegado, qué rápido Víctor, para terminar el tanto, estaban defendiéndose, y a la mínima, en la menor ocasión, haya llegado, el killer de Azcaray, Víctor Esteban Tercilla, para ir rápido, muñequeando hacia pared, ni para Prado, ni para Merino, y para llegar a esto, lo que han tenido que defender ambos, tanto Iturriaga, que lo ven, ahí atrás, en el cuadro nueve, ya casi, estenuado, en cuanto al físico, llevándose, la mano izquierda, al hombro derecho, Víctor, uno de esos golpetazos, que se ha pegado, para defender, bueno, pues nuevo empate, hemos tenido ya cuatro, igual, las claras muestras, del equilibrio, del choque, aquí con tres cuartos de hora, ya jugados, de buen partido, de buenísimo partido, lo que gran reserva, David Garfe, aquí, bueno, pues azules, se van a colocar, un tanto arriba, ahí lo ven, la repetición, la pelota, que no llega, de David Merino, tras ese enorme pelotazo, de Diego Iturriaga, la ha puesto en el nueve, ahí cruzadita, bien, no le duele tanto el hombro, a Diego, y más cuando consigue tanto, con qué madurez, con qué veteranía, afronta ya sus partidos, Diego Iturriaga, que cumplirá años, la próxima semana, habrá que, tirarle de las orejas, al bueno de Diego, papaya, de una niña, muy, 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 muy graciosa, y muy guapa, como dice él, que salió a la madre, ha salido a los dos, tiene un poco de los dos, se ha mezclado, entre los dos, seis alta aguda, y nada, y nada, un acicate más, para, todavía, para dedicar, las victorias, cuando se llega al 22, los dos, que bien, la verdad, enorme el partido, con el cabrero, abajo, ahí, con la derecha, ahora, el gancho de Víctor, vamos a ver, qué hace Diego, abre el pelotazo, hacia el ancho, con este material, anda además, más cómodo, el que ponen en juego azules, menos fuerte, el que sacan rojos, para querer aprovechar, esos dos brazos, del de Villar de Torre, el gancho ahora de Prado, vamos a ver el de Najera, llega Víctor, la deja en el rincón de nuevo, con ese efecto, espectacular, nueva dejada, no sé las que lleva ya, pues como cuatro, creo que le he contado, al, de Zcaray, la verdad que, lo estaba buscando rojos, sobre todo Adrián Prado, y ahí como ha engañado, con la postura, muñequeando hacia el rincón, gran partido de la pareja azul, me están gustando mucho, quizás no estén dominando, en cierta faceta, pero entre que están haciendo, una defensa perfecta, y acertando, en cuanto al ataque, pues eso hace que, ahora estén, dos tantos arriba, con la quinta dejada, nos dice, la estadística, que es ya de Víctor, y casi ya, 50 minutos, desde el comienzo del partido, pero bueno, el sato, eso va lejos, pero ahí está, la zurda, y entro rejano, como es el de Villar de Torres, vaya golpeo, como mete hacia pared, hoy le está saliendo todo, al Navarro, Víctor atrás, que bonito, problemas, para Merino, imposible de llevar al verde, muy bonito, ese pelotazo a la zaga, por parte de Víctor, lo vamos a ver en la repetición, como le huela la pelota, como le ha sacudido ahí, vaya mandoble, y vaya colocación, si no la lleva David Merino, desde ahí con la izquierda, yo apostaría, porque no es capaz de llevarla a nadie, así que enorme, el mérito en el pelotazo del descaraje, bueno, pues yo creo que es la mayor ventaja de Azules en el partido, de tres arriba, Colorado todavía, han adquirido al principio el choque, alguna ventaja mayor, pero para Azules, es oro, oro puro, que viene anda hacia atrás, como me ha recordado ahora Fernando Goñi, esa forma de entrar, ya andar hacia atrás, veloz de Diego Iturriaga, ahora, intenta cubrir el rincón, vuelve a andar hacia atrás, perfecto, vaya preparación física, como decimos, ya casi en los 50 minutos, desde el comienzo del partido, Colorado por dentro, que bien Víctor, esa pelota era complicadísima, para Iturriaga, que ahora se coloca de izquierda, y abre el pelotazo hacia el ancho, tantazo de nuevo, puño cerrado, para el de Sartaguda, ahí en el ancho, vaya tanto, ahora, el zaguero de Sartaguda, que bien lo ha hecho, ahí abrazo extendido, ahí la abre, Prado que podía llegar, pero ha dejado pasar, porque pensaba que Merino era mejor opción, y para él, la defensa se complicaba mucho, porque justo se cruzaba, ahí por detrás de Víctor, y perdía la visión de la pelota, pero Merino tampoco llevaba, y cuatro arriba, azules, están haciendo, han visto ahora, dónde meter el dedo en la llaga, están acelerando, pisando el acelerador fuerte, el pie hasta abajo, y quieren alcanzar el 22, o sea que seguro, 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 que a rojos, no les van a dejar, el partido está siendo enorme, vaya, a ver, y Corriaga desde el 9, pues al verde, señoras y señores, está hecho otro frontón en el rebote, hoy el Navarro, el gancho de Prado, la defensa de azules hoy, es que no tiene un resquicio, la volea, y en cuanto pueden pasan a atacar, defensa de Prado, vamos a ver qué hace Víctor, ahí por el ancho se ha equivocado, se ha rehecho bien Prado, le ponen problemas en pared, vamos a ver qué hace Prado, ahora le sota mano atrás a la zaga, va a ser imposible, 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 para Diego y Corriaga, que sonríe, porque dice, lo que tienen que trabajar estos, para hacernos un tanto, lo que tienen que trabajar, octavo tanto en ataque para Prado, también se lo merece, el vigente campeón de la LENG, miren, miren, qué golpeo, eso me decía ahora ahí, Prado, como ya te vale, que quieres devolver eso también, y rojos que buscan, pues más material todavía, para volver a equilibrar el choque, y decidir en la parte final, quién se lleva la victoria, ahí van a ver a Prado, qué pelota más difícil, ha levantado el de Najera, ahí se ha venido un poquito Víctor, lo cual, pues ahora no le ha venido nada bueno, y ahí tienen, el golpeo de Prado, y ahora ese gesto, ahí como diciendo, ya te vale tío, ya te vale, qué quieres, llevarlas todas, bueno, pues partidazo, más de 50 minutos aquí en Ormilla, espectacular para los buenos aficionados de la zona, y que le ha salido perfecto a la intendencia de Barça, a la hora de confeccionar el cartel, para el partido de hoy, aquí, en la localidad riojana, y porriaga, Merino, y luego y tú, a ver Merino, y le vuelve a pasar este caso ya en dos ocasiones, se desespera, el zaguero del Villar de Torre, la verdad que, eso sí que afea un poquito, el partido, esas dos o tres ocasiones, donde la pelota se ha quedado, y ha engañado totalmente, a los pelotaris, a la hora de golpear, bueno, eso hace que de nuevo, vuelvan a alcanzar, cuatro arriba, los azules, más cuatro, y todavía más peligroso, porque están a dos tantos, de la victoria, deja pasar Víctor, para el turriaga, que la corta bien, eso no le genera problemas, a la turda de Prado, ahora con altura, la que la pone donde quiere, oye tú, está súper a gusto, en este productor, ahora se coloca de turda, con profesionalidad a buena, con turriaga, Víctor, que le quita un mal pelotazo, a su zaguero, y lo convierte en ataque, desde el ocho Merino, vamos a ver, que hace Víctor ahora, resiste atrás, la pide Merino, pero, ahí, la verdad que se desespera, el, el de Villar de Torre, la pelota anterior, que se le ha quedado, ahora la ha demandado él, ahí, tras ese golpeo en pared, quiere ejercer su dominio, la pelota, parecía que no traía nada, pero, ahí, cuando, se manda también a terrenos, no tan habituales, como la pared izquierda, que suele hacer, botes extraños, bueno, pues aplausos, del público, para el último saque, de Víctor Esteban, en el partido, y de la pareja azul, que dan un tanto de la victoria, hasta Caldez Caray, Merino, y Turriaga, el nuevo David, va el de Sartaguda, Merino, con todo que se, pues Víctor no va a entrar, en contacto con la pelota, voy a ver si lo consigo yo atrás, pero bueno, oí problemas, para que Turriaga, antes de dar un tanto, ataca, Víctor se va a marchar, sí, se marcha, levanta la mano el juez, tanto colorado, brazo izquierdo extendido, ahí tenemos el pelotazo de Víctor, como claramente, con sus monitores, a la izquierda, de esa raya, de contracancha, y colorados, que no ha dicho su última palabra, vamos a ver si se reacen, y todavía nos ofrecen, más partidazo aquí, superados, los 55 minutos, dos de choque, en el frontón de Hormilla, casi al golpe de la obra, el resto de volea de Víctor, vaya defensa de nuevo de Azules, está atacando Prado por dos lados, ya ha llegado Diego y Turriaga al rincón, ojo que se ha resbalado el golpe atrás, Víctor Esón, pues sí que la va a poner al verde, y le va a atacar ahora Prado a Iturriaga, pero ahí tiene, oye Iturriaga está terrible, está terrible de juego, los cuatro, pero hoy vamos a destacar a Iles Altaguda, tres ríos a nos, y destaca el Navarro, ahí lo tiene, miren, miren, es que la pone donde quiere, tiene como imán, para decir, va a ir ahí, ahí lo tienen, el francotirador de Sartaguda, e insiste, problemas para Merino, al verde, Víctor ahora, Prado, y Iturriaga, se ha agotado un poquito, y ahora lo hará con la izquierda, ahí, la pone buena, ataca Prado, Víctor arriba, para darse tiempo, se defiende con altura, regresa con tranquilidad a la cancha, que bien lo ha hecho ahora, caray, ahora la corta, problemas para Merino, de nuevo, a placer para Víctor, ahora atrás, eso va lejísimo, desde el 9, Merino al verde, atacará Víctor, la para por el rincón, Prado que llega, el sotamano de Diego Iturriaga, espectacular, recuerden, 21-17 en el marcador, a uno de alcanzar el 22, la dupla azul, aquí en Hormilla, tierra riojana soy, perfecto, me golpeo hoy, Merino, al final con la derecha, Prado que la busca, la para, se ha vendido, llega Iturriaga, golpea fuerte, el sotamano de Merino, Víctor, el gancho de Prado, se cae, final, 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 triunfo y victoria, por 22-17, para la dupla azul, 5 arriba, finalmente, y vemos a nuestro amigo Marina, buen seguidor de Víctor Esteban, ahí, levantándose en el público, y la felicitación, de los cuatro pelotaris, y el aplauso también de ellos, recíproco al público, en este partidazo que hemos disfrutado, aquí en Hormilla, bueno, pues vamos con un poquito también, con los datos estadísticos, que aderezan nuestros comentarios, un choque que ha durado una hora finalmente, dos minutos y doce segundos, y en el que se han repartido, 523 pelotazos a buena, nos ha ido un poquito, en cuanto al tiempo, Prado, ocho tantos hechos, tres errores no forzados, un gancho, dos dejadas, una volea y tres paradas, Víctor Esteban, doce tantos terminados, con siete errores, donde han destacado, tres ganchos, cinco dejadas, una volea, dos paradas, ha conseguido también, algún que otro, tanto a la zaga, el de Escaray, y, lo mismo, que, el pelotari, de Najera, con una remasada, que al final, contactaba, y Turriaga, pero que no era buena, los zagueros, espectaculares hoy, ambos, Merino, dos tantos hechos, dos errores, y Turriaga, tres tantos hechos, un solo error, para, el zaguero de Sartaguda, hoy, destacando sobremanera, aquí, en el frontón de Ormilla, donde, esperemos, todos ustedes, hayan disfrutado, como nosotros, con el resultado final, el triunfo, por veintiuno, de Víctor, e Iturriaga, frente a Prado, y Merino, nosotros, vamos a ir poniéndole, el punto final, a nuestra, transmisión, ya, en este, comienzo, de mes de otoño, todavía, caluroso, en cuanto a lo, climatológico, y también, en cuanto a los pelotazales, nosotros, por supuesto, no les vamos a abandonar, fin de semana, tras fin de semana, con su deporte predilecto, con el deporte de la pelota, esperemos, seguir ofrendándoles, choques, y partidos como estos, tan interesantes, y de tanta calidad, como el que, le hemos ofrecido, hoy, aquí, desde Ormilla, así que, ya lo saben, me despido, como siempre, fuerte abrazo, pelotazales, y nos vemos en los frontones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!